¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén muy pero muy bien, aquí viene Alex en un nuevo video comentando nuevamente aquí en Fall Guys descansando de Warzone en un nuevo video. Y cuando les digo nuevo video de Fall Guys literalmente es nuevo video, porque gente a partir de ahora cada vez que estés subiendo un video nuevo de Fall Guys van a salir solamente niveles nuevos que no hayan aparecido en videos anteriores. Así para que no sea repetitivo ni aburrido para ustedes y ni para mí. Así que en este video solo aparecerán niveles nuevos, por ende la enumeración de los eliminados al final de cada nivel no va a tener importancia y va a ser omitido porque los niveles van a estar apareciendo randommente. Vamos por la cuarta corona, quiero mi cuarta corona, vamos por la corona número 4, vamos a por todo, buscando todo, así que sin más, ¡comencemos! Brincos selváticos Nivel número 1, brincos selváticos Rebota en los tambores hasta la meta Ok gente, este nivel es nuevo en el canal Ya lo he jugado y la verdad, aparte de que sí voy a admitir que es muy divertido y literalmente se toma muy en serio el nombre de brincos No hay que confiarse de este nivel, ¿no? Porque si te quedas trabado en algún lugar y ya no puedes seguir avanzando, o sea, seguir brincando, pues vas a perder el nivel aquí El tiempo es oro, la rapidez es oro Vean nomás, ¡ay wey! Está curado, está curado, la neta me gusta mucho este nivel Es literalmente brincar y brincar ¡Ah! Maldita sea, no hay que confiar donde reincorporamos Este, literalmente son puros brincos Cabrón, puros brincos, estar brincando, brincando y brincando Pero tienes que calcular bien la caída Porque si no caes en un trampolín Pues pierdes mucho tiempo Y aquí la verdad, gente, se los recomiendo El panzazo te ayuda mucho, mucho, mucho Siempre que no estás seguro si vas a caer al otro lado de un lugar o del borde Siempre aviéntate de panzazo y eso te va a ayudar Con el simple hecho de que roces el trampolín Pues sale volando a una altura considerable para poder seguir brincando y brincar al siguiente trampolín Aquí mira, como si nada, cabrón, como si nada Papita, vamos avanzando con puro panzazo Mira, ya vamos a llegar al final, güey Nos aventamos este nivel como malditos dioses sin ningún error O sea, nada más nos tomamos por aquí Y... ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Qué pendejo se vio eso, güey! Eso me pasa por presumidos y andar diciendo ¡Ay, no, sin ningún error! Aquí nos vamos tranquilos, no hay cosa Aquí la verdad no conviene hacer el panzazo salvo al final Aquí, miren Ahí está, mira, ¿vieron? Pasamos como si nada, como jodidos dioses ¡No! ¡No, no! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Pensé que no iba a ser la altura suficiente para llegar, cabrón ¡Me cagué! Y vamos por el segundo nivel, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Volea de fans! Nivel número 2, volea de fans Sorteos, obstáculos y corre hasta la meta ¡Ah, se ve largo! En teoría se ve fácil, güey Pero a ver, no hay que confiarnos Vamos, vamos, vamos Vamos a ver de este nivel Ok, vamos, vamos, vamos Avanzamos bien, vamos ¡Ay, cabrón! ¡No me empujes! Esto es lo malo de este tipo de niveles Que la gente se amontona y no te deja brincar Efectivamente, te va a pasar eso que le pasó a ese amigo de enfrente Vamos a... ¡Ay, no, no, no! No llego, no llego, no llego, no llego Exactamente, me hubiera pasado lo mismo que le pasó a ese compito de azul Vamos bien Las plataformas avanzan muy lento, güey En teoría tiene que ser fácil Pero pues no hay que confiarse Vamos aquí ¡Quién a tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué idiota se vio eso! Vamos aquí Las plataformas van lentos Nos vamos por el borde Obviamente, nuestro mejor amigo El panzazo siendo muy útil Pero hay que saber cuándo usarlo y cuándo no ¡Ay! No sé si voy a llegar No estoy seguro No, mejor espero la siguiente plataforma Ahí está ¡Panzazo! ¡Panzazo! ¡No, no llego! ¡Panzazo! Vamos bien, vamos bien, vamos bien Borde, borde, borde ¡Panzazo! ¡Verdad, güey! Hay una viga aquí No hay pedo, no hay pedo La espero, la espero, la espero ¡Ay! ¡Mejor no! Hay que avanzar mejor, 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 mejor Vamos bien, vamos bien Ya veo el final, ya veo el final No mames, güey Las tres plataformas tienen viga, cabrón No hay pedo, no hay pedo si se puede Plataforma Plataforma ¡Ay, güey! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está ya ¡Aquí viene! Mejor espero la viga Para que no me moleste Momento de vingar al final Ahí está Nos vamos por el borde Último panzazo, panzazo, panzazo ¡Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego! Ahí está ya Ahí está ya, ya, ya Pasamos, pasamos Y el típico Luzín que espera la meta Y todo un meco Vamos a saludarlo Chido tu cotorreo, carnal Ya, Simón, ya La explicada sobre esto ¡Cantificamos! Y vámonos por el tercer nivel Que es ¡Bólibor! Sin duda alguna De mis niveles favoritos Y de los más divertidos De Fall Guys Lanza la bola al lado contrario Y es que toca el suelo Para anotar puntos Ok, prácticamente Pues las reglas del bolibor normal ¿No? Del bolibor clásico Vamos, vamos, vamos Aquí está nuestro pequeño oponente Espero que sea un digno rival Justo cuando aparezca La bola en cuadro salta Para poder darle Ahí está, a ver ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? ¡Vente! ¡Ay, no, 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 no! ¡Puta madre! Me tardé mucho, güey Me tardé mucho A ver, sigue tú, pendejo Dos de dos Ahí está, ahí está, ahí está Vente, vente ¡Ay, pero viene para acá! Ok, ahí sí se hizo autopunto El tontito aquí Vamos bien ¡Ah! ¡Ahí viene, viene! ¡Ay, güey! ¡Se me regresa! ¡Ay, no! Ahí está, huevo, no le alcanzó ¡No le alcanzó! Sigue él, sigue él ¡Tírle, tírle! Ahí está ¡Ahí está! Fichimo, no está todo menso Para brincar Y más menso está que el güey Para recibirlas también ¡No mames! ¡Ahí va! ¡Ay, cabrón! ¡Se regresa! ¡No, no, no! ¡No avanzó! ¡Ahí está otra vez! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, güey! ¡Ay, se alcancé, se alcancé, se alcancé! ¡Vente, pendejo! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡De mi lado! ¡Soy el tuyo! ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡A huevo! Los ángulos están bien engañosos, güey Parece que va a caer de tu lado Pero cae en el de él O cae en el de él Y cae de tu lado ¡Sigo yo, sigo yo! ¡Vamos bien! ¡Ahí está! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Pérenme, red! ¡Tú, yo, mío! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Chingaste tu madre! ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Uh! ¡No vamos a borrar! ¡No vamos a borrar! ¡Uh! Este güey se anda peleando solo allá Creo que no es su nivel Así que ¡Ahí está! ¿Qué? ¡No mames, güey! ¡Defiéndete! ¡Ya salgo! A ver Eh, ok A ver Pa Eh, ya no diré nada al respecto, güey Esto ya no es gracioso Es triste ¡No mames, güey! ¡No mames! Ya Voy a hacer como que no vi nada Y esto no pasó, amigo Voy a ignorar que te voy cogiendo Once a dos ¡Clasificamos! No sé si subirlo a YouTube O a Red Hook O a Pornhub Pero está bien Ganamos el voleibol Vamos por el cuarto nivel, creo ¿Sí, no? ¿Cuarto? ¿Tercero? ¡Ah! Eso me fue la onda ¡Tutti Frutti! Cuarto nivel O quinto No sé Tutti Frutti Cuenta la fruta Cuando aparezca una cantidad en la pantalla Quédate en la baldosa correspondiente Ok En este nivel La verdad me costó mucho trabajo aprenderlo desde el inicio Pero ya practicando un poco Pues ya entendí el concepto, ¿no? Literalmente tienes que contar la fruta que cae Verás Empezando la partida Ahí está, mira Cayeron unas frutas Te tienes que subir aquí para tener mayor vista Pues desde De toda la arena Y contar la fruta Aquí como pueden ver Son dos moradas Que no sé si son unas uvas O unas moras azules Y hay una fresa O no sé qué chingados es esa fruta Entonces son dos moradas Y una fresa Y en la pantalla si sale el número dos Ahí está, mira ¿Qué número es? Uno Nos vamos a la fresa Porque era una fresa No mames Se eliminaron un chingo Ahí está Ya pasamos al segundo nivel Volvemos otra vez hasta arriba Y volvemos a contar Es una café Dos cafés Tres moradas Dos cafés Tres moradas Y un plátano 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 Que no se nos olvide A ver Un plátano Uno 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 Plátano Plátano Quédate aquí Quédate aquí Hay que quedarse aquí Bien Ahí está Salió uno en la pantalla ¿Y cuántas frutas había? Una Entonces No sé si están entendiendo El concepto Para quienes nunca han jugado este nivel A ver Contamos Son cuatro rojas Tres moradas Y dos verdes Cuatro rojas Dos Dos moradas Y tres verdes Cuatro rojas ¡Ay, güey! Este sí está difícil, güey Este... ¡Ah! ¡No mames, no mames! Se me huyó el cerebro ¡Vierda! ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago? Eh... Cero Eh... Nos quedamos aquí A la mierda A la mierda todo Que tenga miedo a morir Que no nazca ¡Ah, huevo! ¡No, güey! Se eliminaron un chingo La neta Y pude haber perdido Ni sabía qué pedo Ni yo sé cómo pasé Y bueno, gente Nos vamos a la final Y la final es Superbola Última ronda, cabrón Y estamos en la final, gente La tan anhelada final Por fin llegó Vamos por nuestra cuarta corona Superbola Recoge las Superbolas Y lánzalas para derribar Otras alubias Vamos ¡Ah, por todo! Somos 12, ¿ok? Comenzamos Estamos en la final Quiero mi cuarta corona Vamos, vamos, vamos Agarramos pelota Y la lanzo ¡Ah, pendejo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo malo de estas pelotas, güey Es que si te explotan en la cara Te sacan volando Exageradamente alto, güey Es una exagerosidad ¡Cuántame, pendejo! A ver, vamos buscando ¡Ay, quiero una bola, quiero una bola! ¡Quiero volar a alguien! ¡Una bola, una bola, una bola! ¡Ah, güey, güey, güey! Voy por esta, voy por esta ¡Voy por esta, dámela, dámela! ¡Ay, cabrón! No sé si aventar bolas, güey O dedicarme a esquivarlas Es muy revuelto, Dios mío santo ¡Dame mi bola, pendejo! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, se va a caer aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a mantenernos lejos, 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 lejos ¡Suéltame! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, no! ¡Ay, se va a caer todo! ¡Ay, güey! ¡La abierto! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Quítate, pendejo! Ese güey nada más está esperando bolas, güey Y está girando, lo van a tumbar A ver si agarro una bola, lo voy a tumbar ¡Dámela! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! Está aquí, está aquí Ok, ok, de la que me acabo de salvar, cabrón Dios se hizo presente en ese momento Yo debí haber caído Pero la suerte está de nuestro lado Nos vamos a quedar aquí Vamos a dejar que esos se maten en el centro Vamos a estar aquí agarrando bolitas Tranquila, está madre, güey La tiré sin querer, así no era Despedición a pelota Quedan 7 de 12 Vamos bien, vamos bien Vamos a tratar de darle dirección hacia allá ¡No mames, güey! Sale propulsada bien lento A ver, otra vez Ahí va otra Segundo intento Ahí está Otro eliminado 8 Ahí está Eliminado ¡No, güey! ¡No, no, no! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Vamos bien, vamos bien Quedan 2, quedan 2, quedan 2 Vamos bien, vamos bien, vamos bien Nos quedamos aquí Sin movernos a gusto En la tranquilidad de las pelotas Agarramos ¡Ahí está! ¡Eliminado! ¡1v1! 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 Somos ese pendejo contra yo, güey ¡No mames, no mames, no mames! Me voy para acá, me cambio de lugar ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Wey! ¡Está presente en Dios, güey! ¡Está presente en Dios! ¡No mames! Desde aquí me acabo de salvar, cabrón Una en un millón volver a caer en tierra, güey Yo debí haber caído ahí No seas mamón ¡Vamos bien! ¡Muere, pendejo! ¡Muere, pendejo! ¡Muere, pendejo! ¡Ay, cabrón! Salió volando y no se elimina ¡Ya muéste, por favor! ¡Ya no aguanto la presión! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡A la bestia, güey! ¡Qué final tan cardíaca! ¡Dios Dios santo! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón, güey! ¡El baboso se cayó, güey! ¡No se pudo volver a reincorporar por la viada que llevaba! ¡Cabrón! ¡Ganamos! ¡Se me fue la voz, güey! ¡Qué desafónico! ¡Ay, gente! ¡Tenemos nuestra cuarta corona! ¡Maldita sea! ¡Fue muy, muy, muy cardíaco! ¡Ay, hijo de su pinche madre, güey! ¡Una de las finales más cardíacas que he jugado! ¡La neta! ¡Dios estuvo presente! ¡Y está nuestra corona! ¡Estuvo presente Dios! ¡Yo debí haber caído en dos ocasiones! ¡Si me salvé no puede ser! ¡Y bueno, gente! ¡Eso ha sido todo! ¡Tenemos nuestra cuarta corona! ¡Anótame cuatro! Espero que les haya gustado Compártan este video ¡Pasen la voz! Yo soy Bealex Y si quieren un nuevo video de Fall Guys Denle like, comenten y suscríbanse ¡Bye!